Recuerdas mi amor de todos los sabores Pesecitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y en las canciones Emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá ¿Qué tal eso es eso? It's Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Enter Azul Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La Macarena Es la manera que se mueve la marea La primera es una única bandera Que no deja que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailamos es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá El Acaburco Acá, 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 acá Es la manera que se mueve la marea Yo, 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 yo Hay suco que 150 mil habitantes Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Besitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailamos es el amor Aca, aca, aca Esperanza en el corazón Aca, 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 aca Take me to 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 aca Just take me back Just take me back Oh, 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 oh Oh, oh, oh I want to be aca Oh, 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 oh